La industria de la moda en nuestro país ha cobrado gran importancia a nivel internacional, encontrándose en un proceso inminente de crecimiento y expansión, por tal motivo y con el objetivo de continuar con el impulso del talento mexicano. Nacieron los Mexicos Fashion Digital Awards, MFDA, iniciativa de la plataforma de compras online, Mercado Libre. La tercera edición de estos galardones se realizó en un venue de uno de los residenciales más top de la ciudad, a la que asistieron figuras como Chantal Trujillo, Pepe Díaz, Paulina Díaz Ordaz, Juanchi Torre, Francisco Cancino, Juan Pablo Jim, Sofía Lascuraini, Ari Camacho, entre otros, quienes desfilaron por la red carpet. Moda, video, ella es el ángel de Victoria's Secret que deja la pasarela. La gala fashionista fue conducida por Jimmy Sirventi. Y las categorías premiadas en esta edición fueron Mejor Colaboración de Moda, Yacampot X Julio, Mejor Fashion Blogger, Chantal Trujillo, Revelación de Moda, Patricio Campillo, Mejor Beauty Vlogger, Tere Satch, Mejor Colaboración de Belleza, Paulina Goro X Mac, Mejor Revelación de Joyería, Santo Pecado, Mejor Fitness Gurú, Fernando Loza, Rihanna Lyon y Mejor Nuevo Concepto Fitness, Business.